Cuando tenía cuatro años y me acuerdo perfectamente que me preguntaba todos los días qué hacía esa cosa en medio de mis piernas. Conforme fui creciendo supe que yo era más como las niñas y no me identificaba para nada con los niños. Porque era una historia única, yo estaba muy interesado en contar el proceso de una mujer transexual en su proceso de transformación y al conocer a Morgana me di cuenta, sentí que ella era esa persona que necesitaba para contar esta historia. Desde mi propia barrera, mi propia ignorancia hacia un tema que la sociedad no tiene información. Las demás barreras fueron discriminación laboral e intenté trabajar en algo que no era lo mío. La tercera barrera fue la social. Cuando mucha gente se dio cuenta de mi cambio me dieron la espalda y no quisieron saber nada de mí. Hasta que después lo entendieron y se dieron cuenta de que yo era una mujer como todas. Un mensaje muy positivo de una comunidad que está normalmente invisibilizada. Quiero transmitir un mensaje de tolerancia. Suena un poco cliché, pero que los sueños se pueden cumplir y que la comunidad trans está está con nosotros, están ahí gritando que se las vea, que se las reconozca. Que tengan paciencia, perseverancia. Tenemos que estar sumamente preparados en cuanto a laboral y académicamente. Tenemos que conocer nuestros derechos y es muy muy importante que no desistamos. Y no están solos ni solas. Habemos muchísima gente que estamos levantando la voz para allanar un poco más el camino así como se nos ha allanado a nosotros. Y no están solos ni solas 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 Gracias.